El plan La Aventura de Emprender 2017. Hoy estamos en Juan Lacase llevando adelante por segundo año consecutivo el plan La Aventura de Emprender. Llevado adelante por el Espacio Emprendedor. Un torneo de emprendimiento a nivel de secundaria entre chicos de 13 a 17 años. Hemos visitado liceos, escuelas agrarias, UTU, escuelas técnicas de manera de poder involucrar desde Conchillas, Ombúes, Colonia Miguelete, Juan Lacase y Rosario, involucrar a todos los chicos y estimularlos en el desarrollo del emprendimiento. Lo hacemos a través de una herramienta lúdico-educativa. Un juego, un juego de mesa, de estrategia. Y hoy estamos aquí, en la escuela técnica de Juan Lacase, en la etapa preparatoria. Más de 30 chicos están participando, 45 chicos están participando en la formación, en cómo se aprende a jugar. El próximo sábado, 7 de octubre, estaremos en las clasificatorias. ¿Qué significa? Que aproximadamente 15 de estos chicos que están participando hoy van a poder clasificar a la final. Una final que se va a llevar en la ciudad de Juan Lacase el sábado 14 de octubre a las 15 horas. Donde van a participar chicos clasificados de todo el departamento y van a poder representar a Uruguay, tres de ellos, los tres ganadores, a Uruguay en Chile. ¿Cuándo? En las Olimpíadas de Emprendimiento, que se realizarán el 15 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.